Pueblo Libre es el distrito que todos quieren visitar, el que conserva en sus calles, en sus viejas casonas y en su gente, la historia de aquel Perú de antaño. El lugar que fue cuartel de los libertadores y después cuna de libertad. Por ello, a continuación conocerá los restaurantes y bares que le rinden homenaje a ese histórico legado, con sus platos y cocteles. Es una increíble experiencia aquí en la plancha, en el corazón de Pueblo Libre. Van a sentir todo el calor, el fuego aquí. Van a conocer de cerca cómo se preparan los mejores platillos. En la calle San Martín, yace un refugio para los amantes del buen comer, para deleitar su paladar y también su vista. Plancha es la comida fusión hecha espectáculo. Nace el 30 de noviembre del 2022, busca hacer una representación de lo que es el tema de esta cultura japonesa, ¿no? El tema del esperecete panjaki, que básicamente se origina en lo que es un show de fuego en plancha, con también una pequeña temática en espátulas, en la cual el cliente va a poder jugar con ustedes, junto con el chef. Cinco planchas hacen que este lugar, más que un restaurante, sea una cocina vivencial para grandes y chicos. A ver, ¿de qué tratas? ¿Te gusta? Sí. ¿Estás aprendiendo a ser un gran chef acá? Ajá. En tres, dos, uno, ¡vamos! Advertido. Presentando a Ecuador acá. Ecuador. Exactamente, completamente una experiencia desde inicios a fin. Una experiencia culinaria que se ha vuelto viral en las redes sociales, por ello decidimos ponerlo a prueba. Uno, dos, tres. Una experiencia solo para valientes, a ver. Oh, falta mejorar los dotes en la cocina. No seré tan bueno cocinando, pero sí comiendo. Eso sí te aseguro que soy muy bueno ahí. El taquimessi con un poquito de crema de mostaza y esto va así de frente, de un solo bocado. Respecto a lo que ese tema de experiencia creo ya, al ser algo tradicional tenemos platos como por ejemplo el tema del homo saltado, aje de pollo, carapulcra, entre otros más. Después de haber probado tantas delicias aquí, en la plancha, tiene que cerrar con un mal paso. Muy rico. Al caer la noche, la esencia de Pueblo Libre se revela ante los visitantes. A una cuadra de la iglesia, hay un lugar donde solo se puede ingresar si conoces la contraseña. Donde una tapada te narra la historia de Pueblo Libre a través de un pasadizo, para luego revelarte un bar secreto, llamado La Chacalea. ¡Bienvenidos a La Chacalea! Nos dimos cuenta de esta palabrita Chacalea. Esto surge como una expresión bastante antigua que significaba ir a trabajar a las chacras. Entonces nos dimos cuenta de que Pueblo Libre en sus inicios eran puras, puras, puras chacras. Un bar secreto con proyecciones artísticas que te transporta a un viaje al pasado. Bien secreto, eso es lo que me gusta. O sea, a las chicas les dije ya, vamos ahí porque es secreto, así no nos persiguen los maridos. La experiencia pasa a otro nivel, con estos cocteles de autor que rinden homenaje a la historia del Perú. Puedes escondidos y secretos dentro de ese bloque de hielo. Muy rico la verdad, este mestizo. Habla además mucho sobre nuestra historia, ¿no? Sobre el mestizaje que se realizó en Perú. Entonces con ustedes, con este mestizo, solamente aquí en este bar secreto. Sobre todo un viaje al pasado. Con algunas copas. Claro, exacto. Mira, ¿ves? Y nos parece como que buen point. Fuera de lo común. Sí. Esto es parte de lo que es la experiencia de Chacalea. Nuestros piqueos, nuestros piqueos nacionales, los de verdad. El chicharrón de pollo pachamanquero. Descúbranlo, señoras y señores. Este de aquí es un sediche a base de ají amarillo. Viene acompañado por unos camotitos glaseados. Son porcenas como para poder compartir entre dos personas, tres, para pasar la noche, para llevar bien los cócteles. Puro corazón de sus anticuchos. Puro corazón, exactamente. Puro corazón de Pueblo Libre. Ahí está. Un bar secreto que tan solo en un año ha logrado conquistar al público. Procede de la liberación del Perú, de la proclamación de la liberación del Perú. Y ahí es donde caímos en cuenta de la importancia que tiene la historia del Perú en trascendencia con Pueblo Libre. Es algo que a nosotros nos maravilló y dijimos, este es el camino. Pero si lo que usted quiere es escuchar música al aire libre, con variedad de piqueos para compartir, la terraza es el lugar perfecto. Entre ellas, Old Man Burger, como podemos apreciar. Aquí también tenemos una parte de Old Man que es para un piqueo, para compartir, más que nada. Tenemos también nuestra otra marca que vendría a ser Alicia. Lo mejor de los sabores, barbecue búfalo y hacer chá. Por el volcán dijiste, ¿no? Claro. A ver qué tal estos maquis flameados. Muy buenos. Dos pisos de pura diversión y una pantalla grande para disfrutar de eventos deportivos y celebrar la amistad. Tenemos muchas variedades de margaritas. Desde la margarita clásica, como pueden ver aquí, tenemos la margarita de maracuyá. Tenemos los claros, los chicanos. También tenemos una gran variedad. Tenemos desde la margarita de uva o, ¿por qué no?, una margarita de fresa. Desde la margarita empezamos con la paloma, un coctel tradicional de México. Tenemos más de cuatro variedades para esta paloma. Un evento ya internacional durante toda la semana, así es una semana prona, en la cual el cebar ha sido elegido como una de las... Salud. Tres lugares diferentes, tres opciones para conocer el distrito que todos quieren visitar. Anímese a disfrutar de Pueblo Libre este próximo feriado largo por el Día de la Bandera. Pueblo Libre este próximo feriado largo por el Día de la Bandera.